no se me vayan agüitar si por equis razón no puedo leer tu comentario tu pregunta les digo ahorita ya somos más somos más gente mi gente somos más gente mi gente se escuchó así como rima de rap no pero antes de que iniciemos con los temas porque les traigo temas específicos quiero tratarlos aquí con ustedes entonces para que me pongan atención y por ahí creo que me regalen su poderoso like me dejen ahí su like en el vídeo para que youtube youtube la neta youtube creo que anda sentido conmigo que no quiere no quiere compartir los vídeos no quiere compartir cada vez que es un vídeo no lo quiere compartir no sé qué le esté pasando a youtube la neta pero regálame su poderoso like déjenme su light para que se youtube se active no como o cuál era la forma de entrar a una unidad del ejército que esté en pemex que esté proporcionando seguridad en pemex raza no existen no existe una unidad específica que proporcione seguridad a pemex del ejército que digas tú voy a causar alta en esta unidad porque esta unidad nada más se dedica a eso no hay gente hay ciudades donde hay destacamentos de personal militar ya sea marina o ejército que le proporciona seguridad a pemex pero esos destacamentos son de unidades que los rolan los rolan puede ir cualquier unidad o de otro estado inclusive a proporcionar seguridad entonces no hay una unidad específica pemex y la comisión federal tienen su seguridad propia y la mayoría son ex militares eso sí eso sí a él les digo hay gente que le proporciona seguridad pero son ex militares son son punto y aparte del ejército o la marina pero exclusivamente de las secretarías no hay un personal exclusivo que se dedique exclusivamente a proporcionarles seguridad a pemex no para que te están ahí en la jugada y tengan conocimiento de esto mi gente no no hay necesidad gente de saber nadar para pertenecer al ejército de normalmente te enseñan te enseñan en el segundo nivel de adiestramiento te enseñan a nadar lo básico lo básico no lo básico ahora sí que para que no te me ahogues es lo que te enseña no no te enseñan a nadar con equipo ni con armas te enseñan a nadar a ti solito así solito sin botas y nada 100 en trucita pues para que me entiendan este mi gente puedes causar alta si consumes algún tipo de medicamento en este caso medicamento controlado que si te hace un anti doping te va a parecer como estupefaciente si más si más no me equivoco déjenme aquí en los comentarios aprovechando déjenme aquí en los comentarios si me estoy equivocando no con un anti doping este los medicamentos controlado te deben de aparecer te debes al debe salir positivo uno este puedes entrar puedes pertenecer a las fuerzas armadas puedes causar alta si tú consumes este tipo de medicamentos pues si te hacen de inicio el anti doping te va a rebotar vas a salir positivo a esto entonces ahí sería un poco este dudoso a lo mejor no te dan apto en no tan apto porque la mayoría que consume medicamento en este caso controlado tiene algún problema de ansiedad esto de depresión o de algo así no lo cual o algo relacionado a eso entonces dentro del instituto gente si una persona entra con este problema se le va a complicar más porque para empezar te vas a separar tu familia un tiempo no vas a andar en un adiestramiento donde te van a traer al super pedo gritándote que prácticamente no tienes derecho ni al aire que respiras la comida va a estar de la fregada gente entonces si tú traes problemas de este sentido pues si te va a afectar un montón te va a afectar un montón y la neta pues lo más seguro es que no te den apto así lo más seguro es que no te den apto no para que estés allá no puede ser un militar agregado en otro país es normalmente se lo conoce como agregado militar le voy a hablar de la tropa no de la tropa porque creo que este caso este caso este canal es de la tropa no de sargento primero para abajo sale la tropita es la tropita los oficiales ahora sí que se cosen en otra olla los jefes se cosen a vapor y los generales son ahora sí que de otro rollo no vamos a hablar de la tropita vamos a hablar de lo más relajado de lo más bajo que somos nosotros la tropa los que chambean los que trabajan los que le echan fibra no para que un militar sea agregado en otro país en este caso nada más pueden de pueden ir como agregado los sargentos primeros de arma es lo que yo tengo conocimiento verdad puede haber excepciones claro que puede haber excepciones que vaya a un sargento segundo o usar un sargento primero este de servicio verdad claro que puede haber excepciones como siempre los hay dentro del instituto no pero todo va enfocado al personal de sargentos primero de arma deben de detener o deben de cubrir unos requisitos no deben de cubrir un perfil depende al país donde vayan como agregados pues deben de saber ciertos idiomas si van a eeuu si van a inglaterra o sea para donde vayan o al país que vayan tienen que conocer ese idioma tienen que hablarlo al 90% entenderlo y escucharlo no o sea pero es normalmente el de sargentos primeros de arma son los que se van de agregado el conocido personal que ha estado agregado en otros países si he conocido tengo ahora sí que le he dicho a conocer un sargento primero que estuvo en eeuu estuvo creo que dos años y es un beneficio muy grande raza no porque porque independientemente del sueldo que recibes aquí en méxico también te dan una paga por estar por ejemplo en este caso en eeuu te dan una paga en dólares o sea prácticamente levantas un billetón gente por estar uno o dos años si eres colmillazos y le echas fibra levantas una feria no es difícil de ir de agregado a otro país si es difícil porque les digo tienes que cumplir con estos requisitos si o si no y para cumplir con esos requisitos pues tienes que hacer algo que a la mayoría no nos gusta que es que estudiar no los corridos la neta de los corridos a este yo opino que los corridos son como historias gente hay corridos que que hacen alusión a ponerle la madre a los soldados y ese tipo de cosas pues prácticamente ahí si no estoy muy de acuerdo no no estoy muy de acuerdo pero hay corridos yo hay veces que también escucho corrido gente lo escucho por la música hay corridos antiguos que hacen alusión a otro rollo otro pedo y entonces este tampoco hay que cerrarnos en ese sentido no y